Las relaciones en estas edades, el noviazgo, el despertar el apetito sexual, es una expresión hermosa que el ser humano tiene, pero siempre debe ir enfocada al momento, al tiempo, al lugar y con la persona adecuada y sobre todo estar bien preparados para las consecuencias. Antes era cosa de abordarlo en tercer grado, pero ahora ya desde primer año. El hecho de que los chicos ahora sí están muy sexualizados ya, ya prácticamente piensan en el sexo todo el tiempo, a todas horas y a cada rato. En mi salón hay muchas chavas que ya tienen novio, de hecho empezaron a tener novio desde que las conozco desde primer año. Los noviazgos son muy tempranos aquí y de relaciones sexuales pues se supone que es cuando llegan a la secundaria, que ahora en este ciclo escolar ha sido más evidente, ha sido más evidente porque las niñas ya a partir de 12 años pues ya andan con los novios ya en otras posturas más comprometedoras. El noviazgo de los de 8 o 9 años es nada más así como de manita sudada y cosas así. Pero así ya en 14, 15 en adelante ya no, ya se lo toman más en serio. Para ellos tener relaciones sexuales es prioritario. Incluso ciertos choferes de taxi me lo han comentado que ellos se han encargado de llevar parejitas, dicen maestro salen uniformados, la chica lleva el suéter en el rostro y el muchachito dice vámonos a tal parte, un hotel X. Se baja el galal, se mete a la recepción, regresa, le dice a la fulana ya está arreglado, se baja la chica, se meten. ¿A qué van a un hotel? Pues supongo que a rezar un rosario, ¿verdad? Escuchamos por medio de sus compañeritas que pues ya tienen novio y que a lo mejor llegan a los extremos, ¿verdad? Como puede ser una relación sexual. Tanto hombres como mujeres se van más por lo que es el sexo, pero también es importante tener en cuenta que todo lo que nos rodea todas las situaciones incluyen en lo que es las relaciones sentimentales con los demás. Podemos hablar de que es desde antes, por así decirlo, podemos poner un número a los 13 años, algunos pueden empezar a esa edad, porque a veces la gente lo hace porque quiere o porque es obligada o hostigada por la persona. Se nos está escapando de control el hecho de que algunas niñas de tercer grado ya salen con el embarazo. No ha sido muy seguido, pero ya han sido varios casos. Y si nosotros y particularmente los padres hubiesen informado adecuadamente sin satanizar la sexualidad, las chicas vivirían su sexualidad plenamente. Tenemos eso, de que como somos jóvenes a veces no pensamos lo que hacemos o podemos decirlo así que están más calientes, ¿no? Están más activos. Porque a veces en una relación de noviazgo tienen su primera relación sin protección o tienen la idea de que en su primera relación no se van a embarazar. Y sucede. Una compañera que era muy amiga mía en la primaria salió embarazada a los 13, 12 años y se casó. Ahorita no estudia ella, no acabó sus estudios. Y pues ahorita se dedica puro al bebé. Porque un niño que se casa, o sea, destruye su vida. La va a destruir definitivamente porque pues ahora sí que ya te vas a aferrar a una persona y más si vienen ya hijos, pues después se va a arrepentir tu hijo. Entonces de lo que hemos visto es que esas relaciones no funcionan. O sea, sí en ese momento se juntan, pueden durar unos meses o un año, pero ya después no se entienden y entonces empiezan los problemas de violencia, los problemas de maltrato, de reproche, que tú te embarazaste, tú no te cuidaste. Una de mis primas va en tercero de secundaria y salió embarazada. Y su novio la dejó. Pues creo que ha sido una problemática que no se atiende directamente. ¿Por qué? Porque los jóvenes, si la orientación adecuada, pues repercute en que fracasan a pronta edad, que dejan de estudiar, que no tienen una buena calidad de vida. Y en sí, en nuestro estado, a eso se le llama fracaso. Esto a mí sí me parece, no desconcertante, pero sí me parece preocupante, porque los chicos verdaderamente no saben a lo que se están enfrentando. Desde el punto de vista salud, el riesgo. Estamos hablando del embarazo prematuro y estamos hablando de infecciones de transmisión sexual. Sabemos, ¿verdad?, que existen muchos riesgos. Entre ellos son los, pues, de que las niñas aún en su desarrollo no tienen al 100% un desarrollo ni anatómico, ni fisiológico, ¿verdad?, y mental igual tampoco. Entonces los riesgos abarcan estas tres esferas, ¿verdad?, la biopsicosocial. Dentro de la psicológica, bueno, son pequeñas que aún muchas veces no terminan, no saben ni cuidarse ya solas, ¿verdad?, cuando tienen la responsabilidad ya de tener que cuidar o tener a su cargo a otro individuo, ¿verdad?, otro ser. La economía igual, ¿verdad?, no son autosuficientes económicamente. Ahora, anatómicamente, muchas no han desarrollado adecuadamente su caderita, ¿verdad?, y pues terminan algunas veces en cesáreas. Uno no puede usar el espacio de los padres. En cierta forma uno aquí en la escuela se desempeña como tal, en cierto nivel. El chamaco cuando encuentra las puertas abiertas, cuando encuentra la honestidad, cuando encuentra la camaradería, se le abren las puertas y el chico se acerca con la seguridad tácita. Y precisamente por la falta de cercanía con los papás. Desde tiempo atrás ha existido esta situación por la falta de conocimientos de los padres. No hay escuelas para padres, se pretende hacerlas, pero no las hay. Y uno aprende a ser padre particularmente de la forma en la que uno fue educado. Aquí en la escuela no nos podemos quejar. La educación, los profesores hacen o hacen todo lo posible en lo que está a su alcance para poder explicarnos acerca de ese tema. La prevención o acerca de los métodos inconsectivos son cosas que principalmente utilizan debido a que a nuestra edad ya mucha gente empieza a su actividad sexual. Pues hablamos más sobre la prevención de los embarazos, acerca de qué debemos hacer para que una persona pueda prevenir enfermedades de transmisión sexual. No están capacitados para hablar del tema, desconocen algo del tema, o sea solamente se quedan con la idea de lo que viene en el libro. Y a veces en los libros vienen muy generalizado y más en esa discusión de que si se abordaba el tema de educación sexual en los textos de libros. La educación que nosotros podemos brindar en una escuela es meramente académica, pero la mayoría de las veces educar significa te voy a pasar el cliché que yo traigo de mi educación para reproducirlo en ti. Como yo fui, tienes que ser. Y ese es un problema totota. Los compañeros pues tienen el perfil de la asignatura que imparten, pero en sí considero que deben de tener una información general y asesorarnos. ¿Por qué? Porque cada maestro pues independientemente del tema que ellos impartan de su contenido programático, necesitan una asesoría para atender a los jóvenes y poderlos orientar adecuadamente. ¿Por qué? Porque los jóvenes tal vez a mí no me tengan confianza, pero sí al de español, al de sociales, y pueden ellos recurrir de alguna manera y tener la calidad moral o la calidad intelectual para orientarlos. El problema es que aquí a veces nos vamos demasiado al programa. Yo siempre he discutido mucho eso. Para muchos de mis compañeros hablar de sexo, ay Dios mío, eso no se puede tocar. Y me parece una estupidez porque los chicos allá afuera se enteran de cosas, pero en otro nivel, en el nivel de te uso y te desecho. Por ejemplo, mis papás casi no hablamos de eso. ¿Son reservados? Sí. Solamente el internet te informa porque solamente tú te interesas, porque la mayoría de veces no te explican. Es un tema del cual no se quiere tocar y sobre todo el temor a los padres. Se niegan, hay unos que se niegan a que hablemos sobre el tema de sexualidad, porque piensan que hablar de sexualidad es motivarlos a que tengan relaciones sexuales a temprana edad. En mis tiempos no, la verdad, nunca hablan, ni me hablaron, ni yo hablaba con mis papás. Pues me enteré cuando yo me casé, que al principio yo decía, no, ¿cómo vas a querer que me vas a tocar? Y todo, o sea, era algo muy espantoso para mí. Yo creo que ha habido aceptación buena, no excelente. ¿Por qué? Porque también tenemos padres con diferentes grados de estudio, ¿verdad? Y que es muy, muy importante que ellos participen. Pero también tenemos cierta cantidad considerable en la tarde, por el turno despertino, que son papás que no saben muchas veces ni leer ni escribir. Entonces, para ellos esto es un tabú todavía. Primero les hablamos sobre las etapas de la adolescencia, sobre los derechos que tienen los jóvenes a estar informados, o de la problemática del VIH-Sida o de las consecuencias que tienen embarazo. Los fuimos sensibilizando y entonces los padres de familia dijeron, bueno, estamos de acuerdo. Igual en las conferencias deberían de venir los padres porque hay veces que abandonan a los hijos, no les dan la suficiente información. Toman información por otro lado, con niños más desubicados y se viene un descontrol. Cuando les llegan a dar prácticas a ellos, hay personas que a mí me comentan que, este, ¿qué les da pena? No, pues, ¿qué me da pena explicarle a mi hijo? ¿Cómo le voy a explicar eso? Llegan y me dicen, no, oye, es que, o luego dicen, no, pues, ¿cómo vas a creer? O sea, como que ya se pasan en la escuela, ¿no? ¿Cómo les dicen eso a los niños? Hay chiquillos que están solitos, se encierran, tu cuerpo te está diciendo, estoy solo. Y si el padre no tiene la suficiente información porque a lo mejor a él tampoco le hicieron lo mismo, pues, acudir a los centros de, por ejemplo, de salud, medios de comunicación, internet. Los que siguen reforzándose principalmente porque, aún más, aunque los padres mismos ayuden a los hijos a entender acerca de esto, muchos jóvenes siguen, pues, arriesgándose, ¿no? Por así decirlo, por hacer esa actividad. Abordar la sexualidad en secundaria sí es conflictivo. Y yo siento que todos los profesores sin excusa debieran de estar en este toro, en este brete. El mundo, por así decirlo, no se puede cambiar, pero sí podemos ayudar a que la gente pueda pensar antes de hacerlo, para que, pues, no cometa una tontería. Entonces, pues, es algo que ellos tienen que conocer y que es parte de la vida cotidiana, algo normal. Cómo tener una relación, pues, cuidándose, ¿no? No nos han apoyado al 100%. Decididamente, si tuvieran la participación o la petición que uno les hace, y la atendieran de verdad, yo creo que mejoraríamos. No tendríamos tantos casamientos a temprana edad. La información es un elemento fundamental en la adolescencia, porque te da poder, te da derecho, te da... es una manera para prevenir tanto los embarazos no deseados, como las infecciones de transmisión sexual, como la violencia en una relación de noviazgo. Tiene que quedar bien asentado para cuando el chico se vaya, de que verdaderamente se va feliz de que tuvo una educación hasta donde se pudo, que lo satisfizo. ¡Gracias! ¡Gracias!